¡Grabando! O sea, coger una foto en el momento exacto del vídeo Para luego reaccionar a ellas y reírnos muchísimo Así que eso es lo que vamos a hacer hoy Espero que os guste Y como siempre, ya sabéis ¡Reventad el botón de like! Hoy vamos a hacer una locura Así que quiero que reventéis el botón de like más que nunca Un reto de likes, Pati Un reto de likes Pongo un reto de likes 90.000 90.000 likes y haremos más locuras y retos como estos Así que chicos, ya sabéis 90.000 likes para más Suscribiros en esta, suscritos marcar la campanita Como siempre, importante para no perderos ningún vídeo Para que salga una alerta, un mensaje Una bomba nuclear que he subido un vídeo Porque hay veces de que YouTube no te avisa Así que para que te alerte, marcar la campanita Y nada, vamos a empezar con el vídeo ¡Let's go! Y aquí estamos Hemos cambiado de cámara Así que estamos en mi cuarto Y preparados Ya hemos grabado todas las fotos Hemos hecho todas las fotos Pati, vas a flipar Porque yo editando me he reído muchísimo No lo he visto del todo Pero te va a gustar Así que no nos vamos a entretener más Como habíamos dicho antes Más de 90.000 likes para más Y dentro vídeo ¡Vamos allá! Esto es cayéndose, ¿vale? Caerse Vale, voy a caerme con estilo ¡Fotos! ¡Dios mío, por favor! Son fotos en el momento justo, ¿vale? Es que más no se podía pillar Exacto Madre mía, casi estoy con el pelo en todo Vale, ahí voy yo, ¿eh? ¡Ojito! ¡Qué estilo! ¡Pumaa! ¡Ay, en el aire! ¡Mirame, careto, tío! ¡Cómo mola! ¡Faltas un superhéroe! Saltando desde una mesa, ¿vale? Saltando una mesa Venga A ver, ¿cómo salta? ¡Mira, mire, mire! ¡Con qué estilazo! ¡Olé! ¡Toma ya! ¡La escamó! ¡Yo te digo! Vale ¡Muy buena! Ya salido bien, ¿eh? Sí Ahora vas tú A ver si superas eso ¡Toma! Con todo el pelo en la cara Cuando me partí la espalda Sí, sí, sí Creo que lo dejé también Suficiente ¿Ya está? Joder, se ha lesionado encima de todo Madre mía Esto va para las tomas falsas, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Canasta! Ahí va Mira qué careto, mira Mira, mira Tal cual Parece Parezco la de Skadi ¡Ostras! ¡Enceste! Sí, sí, sí Ahora voy yo Mira, ¿eh? Mira, ojito Mira qué estilazo Qué guapo, ¿eh? ¡Uuah! Sí, señor ¡Cómo bola, tío! Oye, me ha salido el Jordan Tal cual Sí, sí, sí Lo malo es que no he cestado No era Jordan Y no he cestado, bien Vale ¡Balonazo! ¡Ostras! Una Espérate, prepárate Dos Tres Se me quedó perfecto O sea, la gorra se me quedó así, ¿sabes? Totalmente doblada Madre mía Vale, ahí voy yo Tu cara, mira Tu cara es un poema, ¿sabes? Está quedando Es tú La boca de un pez ¿Sabes? Sí, un pez Madre mía ¡Au! Y encima te quejas, ¿sabes? Es que a mí me duele todo Me toca como la piel Mira, 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 mira Mejor salto Toma Mira que altura, chaval Eres una ranita Pero mira la altura Yo lo que quería era la altura que salto, ¿sabes? Sí, un montón ¿Eso molado? Vale Esta es la segunda, ¿vale? Venga Un salto estúpido El salto estúpido Decía yo ahí A ver Bueno, eso era un intento De salto estúpido Y aquí viene el salto estúpido Sí, señor ¿Qué has quedado? No sabía qué hacer Parece que tienen muñones La verdad, tampoco quería lesionarme, ¿sabes? ¿Tap? Molo que flipas, ¿eh? O sea, mira tu cara Yo no es feliz Sí, sí, sí Eres como una niña chica Cuando te subes ahí Me llamaban La bomba La bomba Escucha, escucha Escucha, ya verás La bomba, de verdad Pero o sea, what the fuck Me voy La quitada de gorras más sexy del planeta, ¿vale? Quitar la gorra más sexy del planeta Ahí voy Toma ya Parezco un rockero de estos, ¿sabes? Así en plan ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Hola! Ahí vas tú ¡Toma! Y el premio para el pelo pantén con fuego en la... Es que suelo practicarlo Boxeo Ojito Mira el agua, como se quedó O sea, parece que tengo cuellos Tengo hombros impermeables, ¿sabes? Tú cara, tú cara Tú eres un fuego A ver, ahora tú No se puede decir que te haya dado fuerte, ¿eh? Pero bueno No, hombre, no me has dado fuerte Salió todo disparado por ahí Fue un huaste Me he mojado la teta Daños con las tetales Piscinazo Espérate Ojito, ¿eh? Este mola ¡Allá voy! ¡Woohoo! ¿Te quedaste ahí? Este mola, tío Parece que... Patricio, el de... Bob Espana Bob Espana, sí Mola, sí Mola, que flipas esto Ahora vas tú, ¿eh? No Bueno Está ahí su punto de medición Ya no sé ni cómo me tiré Ojo, porque ahora viene un remix después del piscinazo Que te va a molar también un montón Seguro Mira, ¿eh? Te das una palmada en el culo para saltar Era para coger impulso Para coger impulso te das palmadas en el culo Madre mía Madre mía, qué mojadura Molo, moló, este también moló Esto es guay La cachetada La cachetada, dice La cachetada, dices tú Mira, ahí va un remix La cosa es que en todas te salen bien las fotos, ¿sabes? O sea, en todas sales bien En todas sales bien No sé cómo lo haces No sé Mira, en todas sales bien Uy, que me caigo Una, dos, tres ¡Toma! Menudo remix, ¿sabes? Ahí Está genial Mola que flipas, ¿eh? Una, dos, tres Uy, ya estaba cansada de saltar ahí Pero la sonrisa nadie me la quita, ¿eh? ¿Sabes? Y aquí está el remix De todas las caídas sin fotos incluidas ¿Sabes? Para que se vean todos perfectamente Para que se vean guay La verdad es que está súper chulo, tío Ahí va Canasta Ahí voy yo Lo intento Toma, valorazo Toma, valorazo ¿Dónde está el del boxeo? Ahora viene, ¿no? Primero son los saltos Ah, no, no, el pelo pantén Se me ha colado el pelo pantén por ahí Acabo de ver Está muy guau Hay que meterse estúpidamente Esto es exclusivo Solo lo verán los del final del video No lo verían Y ahora Le llamaban La bomba Soy muy fan de la bomba Soy muy fan de la Le llamaban la bomba, ¿sabes? Madre mía, chaval No sé qué te pasa Yo qué sé Toma Pero estos son sin fotos Así mola también, ¿sabes? Estuve bebiendo agua también Quiero aprender a beber cómo bebes tu agua Estaba encargada ya Madre mía Yo yo estaba lleno de agua Mola muchísimo Ahí vas tú Yo he cogido carrerilla Bastante Te fuiste a casa del vecino Y volviste, ¿sabes? Y aquí son en cámara rápida Todos los saltos que hicimos Y ya como final La verdad es que Mola muchísimo Mola un montón ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que hacer una segunda parte En mi canal En tu canal Y hay que hacer una segunda parte También del al revés challenge Edición piscina Edición piscinazo Que lo veremos esta semana Próximamente La semana que viene Lo más seguro No sé la verdad ¿Qué voy a hacer con el resto de piscina? Yo tengo unas ideas muy chulas Para hacer un revés challenge Pero de otra forma ¿Un revés challenge? ¿Te ha gustado? Me ha encantado Te ha encantado Vale, pues próximamente Quizás tendremos Una segunda parte Así que bueno Y más bromas también Quizás Te debo la mía Sí, me debe la Bueno, quizás a lo mejor Me adelante Y te hago otra broma ya No, pues te caerán dos pesadas Tú sabrás lo que hace Miedo tengo Pero bueno, chicos Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si es así A ver si llegamos a más de 90.000 likes Para más vídeos como este Que son muy chulos y divertidos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Marcar la campanita Importante Si no te quieres perder ningún vídeo Seguidme en las redes sociales Que la tendréis justamente Abajo en la descripción Estarán apareciendo ahora mismo En pantalla Para que no os perdáis Ninguna foto Ningún tweet Ni nada Y anteriormente Me tiré a la piscina En directo En Instagram De noche Y hacía un frío Que flipas Y fue en un directo De locuras Quizás próximamente Haré más directo Así que seguidme en Instagram Lo tenéis justamente Abajo en la descripción Así que bueno chicos Nada más que deciros Espero que os haya gustado este vídeo Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau